Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo eliminar esa famosa manía que, desgraciadamente, muchos principiantes y muchos pianistas tienen. ¿Y cuál es? La de los dedos voladores. Es decir, nosotros cuando tocamos el piano tenemos que mantener todos los deditos sobre el teclado. Pero hay personas que, cuando tocan, por ejemplo, una tecla, levantan todos los demás dedos cuando no tienen que tocar. Si no tienen que tocar, esos dedos se tienen que mantener sobre el teclado. No podemos ir levantando dedos continuamente si no tocan. Entonces, esa manía existe, pero también se puede quitar. ¿Por qué es importante quitar esta manía? Esta manía es una de las manías más importantes que hay que quitar al tocar porque cuando levantamos los deditos hacemos tensión. O sea, creamos una tensión que no es buena para nuestra interpretación ni para nuestra salud musical. Entonces, nosotros cuando tocamos el piano tenemos que tocar con los deditos, con una manita ligeramente redondeada. ¿Y qué pasa si nosotros ya dejamos de estar relajados y ponemos los deditos levantados? Que estamos creando una tensión que nos va a perjudicar en cuanto a la salud y a la interpretación. El sonido no va a ser bueno, va a ser brusco, va a ser feo y la salud musical pues se va a resentir. No es lo mismo tocar de manera relajada que tocar de una manera que no está relajada y que estás haciendo tensión en esos dedos levantados. No es buena la tensión. Entonces, al tocar no hay que tener tensión. En ningún momento. Por eso es importante que no toquemos de esa forma, con los dedos levantados. Entonces, este tipo de ejercicios que voy a poner ahora es muy famoso, no lo he inventado yo, los pedagogos ya lo saben y no es un secreto ni es algo que esté oculto ni nada. Que al fin y al cabo, este tipo de ejercicios también son una consecuencia de no tener una buena independencia. Y en el caso de los principiantes, pues es normal porque se está creando un aprendizaje pianístico. Entonces, en esa creación del pianismo, pues la independencia no va a llegar en la primera clase ni en el primer mes. O sea, eso va a ir conforme se avance. Dentro de poquito, pero conforme se avance. El problema es que si tú ya llevas años tocando y no tienes una independencia, es porque no has practicado bien lo que es la técnica. Entonces, ahí se va a ver claro, por ejemplo, este levantamiento de los dedos. Significa que no están bien independizados. Por eso pasa. O sea, no solamente es por tensión ni porque es principiante. No, no, no. Es porque puede ser que no se tenga independizado bien lo que son los deditos. Y eso pasa en muchas ocasiones. En los alumnos, en este caso, por ejemplo, los suscriptores que lleven años y pues no se han dedicado por desconocimiento a esta manía, a quitar esta manía. No se han dedicado a ello. Ya os digo que es por desconocimiento. ¿Qué se va a necesitar para este ejercicio? Tu instrumento, tus manitas y tocar con todos los deditos, ¿vale? Aquí no vamos a ocultar un dedo como hacíamos, por ejemplo, en otros vídeos de técnica. No, aquí hay que tocar con todos los deditos. Y vamos a tener que tocar manitas separadas. ¿Para qué? Para independizarlas muy bien cada manita. De hecho, este ejercicio sirve para la independencia de las manos. Y necesitamos crear unas manos separadas primero y luego manos juntas, ¿vale? Primero hay que tocar manitas separadas, luego manitas juntas para lograr esos ejercicios de independencia que en este caso también sirven pues para quitar esas manías. Madre mía, ¿cómo está lloviendo ahora? Está lloviendo muy fuerte. Pero bueno, lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? Primero con una manita, en este caso la manita derecha, luego con la manita izquierda y luego vamos a juntar las manitas. Vamos a tocar, pues, cinco notitas. Entonces puede ser del do al sol, del do central al sol y con la izquierda también. Da igual en realidad dónde toques, sino que simplemente tengas un registro fijo de cinco teclas. Tú te pongas ahí a tocar y luego vamos a ir haciendo los movimientos que yo vaya comentando. Aquí estamos. Nos posicionamos en el centro del instrumento y ahora vamos a coger con la manita derecha, por ejemplo, el registro del do central al sol, ¿vale? Cada dedito en una tecla. Do, re, mi, fa, sol. Ahora vamos a bajar todos los deditos a la vez. Nos vamos a posicionar a levantar la manita y bajarlos, ¿vale? Y ahora, conforme ya tengamos todos los deditos de esta manera, vamos a ir levantando el primer dedo. Pero cuando levantamos la primera tecla, que es el do, hay que mantener todavía el re, el mi, el fa y el sol, ¿vale? Lo mantenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir tocando con este dedo, con el uno, ir bajando, pulsando la tecla y subiendo. Muy lento, ¿vale? Bajando y subimos. Bajando, subiendo. Bajando y subiendo. Todavía no he quitado estas teclas. Lo he puesto incluso más incisivas, esas teclas, para que lo veáis mejor, ¿vale? Pero el do, yo lo voy pulsando y luego lo levanto, lo pulso y lo levanto, ¿vale? Simplemente es esto. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el re. Voy ahora a levantar el re, bajo el do y toco con el re. Pero veis que yo sigo teniendo el do pulsado, el mi, el fa y el sol, ¿vale? De eso se trata el ejercicio. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tocar con el mi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que levantar este dedito nada más, ¿vale? Aquí, como sé que cuesta mantener la ligereza redondeada, sí que permito, a lo mejor, un poquito de mayor ligereza redondeada, pero no mucha. El quinto dedo, ya he hablado de él sobre cómo no tener el dedito levantado, el efecto bailarina. Entonces, no me voy a centrar mucho. ¿Vale? Pero de esto ya he hablado en otro vídeo sobre el quinto dedo solo, entonces no me voy a centrar mucho. Y cuando tengamos que tocar el cuarto dedo, pues lo levantamos y bajamos igual. Cuando ya tengáis todos los deditos hechos con el do, re, mi, fa, sol, podéis ir luego a la posición del re, a la posición del mi, a la que queráis, ¿vale? Y luego podéis ir con la manita izquierda también. La manita izquierda también tendría que quitar esa manía, tendría que desarrollar independencia, entonces vamos a colocar la manita sobre el do central. Posicionamos el pulgar sobre el do central y luego todos los deditos en sus respectivas teclas. ¿Qué pasa? Pues que se hace lo mismo. Y luego vamos subiendo y bajando el primer dedo de forma lentita, no muy rápida. Luego vamos a hacer lo mismo con el dos. ¿Vale? Y así con todos los deditos. Cuando ya lo tengamos ya, pues podemos hacerlo incluso con manitas juntas. y do, el do, ¿vale? Y así continuamente. Pero ojo, este tipo de ejercicios no hay que abusar de ellos porque se puede crear incluso dependencia. Hay que ser muy, muy cauto con ellos. ¿Por qué? Porque puede crear tanto dependencia como obsesión. Este tipo de ejercicios parece una droga y tenéis que tener mucho cuidado y no pasar el tiempo máximo de estudio en casos concretos. Este tipo de ejercicios se deberían hacer de forma diaria. Es un ejercicio que sirve, pero que te puede dar mucho y te puede quitar mucho. En ningún caso se debe sobrepasar los 15 minutos por ejercicio. En ningún caso en la técnica, lo que es dentro de la técnica, hay ejercicios que suelen ser de 7 a 15 minutos, algunos que son un poquito de más de 15 minutos, pero en este caso no se debe sobrepasar nunca de forma diaria los 15 minutos por ejercicio. En ambas manos. Nunca. Nunca. ¿Vale? Nunca. ¿Por qué? Porque puede crear estrés, dependencia y obsesión. Este tipo de ejercicios son muy buenos, te pueden dar mucho para la técnica, pero también te pueden quitar mucho. Entonces, son una forma de droga. Hay ejercicios más droga que otros y este ejercicio para la técnica es una droga. Entonces, es bueno para quitar una manía, pero en exceso es malo, como casi todo en la vida. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Vale? Hay casos más concretos que voy a ir diciendo ahora. Por ejemplo, si eres principiante y llevas menos de tres meses tocando el piano, en tu caso, deberías estudiar este tipo de ejercicios entre cinco y siete minutos como máximo ocho o nueve. ¿Vale? No pases más de diez minutos con este tipo de ejercicios. Si ya llevas más de seis meses tocando y tienes esta manía, deberías estar máximo, como máximo, hasta los doce minutos tocando este tipo de ejercicios en cada mano. Y si ya llevas pues más de un año tocando el piano, en ningún momento debes sobrepasar los quince minutos. Puedes oscilar entre los siete y los trece o los doce incluso. Pero los quince nunca. ¿Vale? No hay un reloj que diga ¡Uy, quince minutos es malo! No. Pero es una forma concreta de decirlo. Ahora, cuanto más tiempo lleves tocando con esta manía, más tiempo vas a tardar en quitarla. Es lógico. ¿Vale? Tu cerebro ahora tiene que asimilar a quitarla. No es que tú seas tonto ni que no te salga. Es que va a costar. Porque tu cuerpo, toda tu memoria muscular ha asociado de mala manera esa manía y ahora tiene que asociar, quitar esa manía y poner la forma buena de tocar. La buena postura, la buena técnica, etc. Por eso va a costarte más si llevas más de un año tocando. Si llevas más de un año tocando y has tocado con dedos levantados, pues esa manía te va a costar más quitarla que a una persona que lleve un mes tocando. Es lógico. ¿Vale? Así que no te frustres. Poquito a poco todo se va a ir quitando. Pero lo importante es que se haga de manera diaria y que no sobrepase en ningún caso los 15 minutos. 15 minutos es una forma de decirlo. Que pueden ser 20, sí. Pero a los 15 minutos ya ahí corres el riesgo de que te vicies, de que te obsesiones y de que creas estrés a tu propio cuerpo. O sea, tienes que tener mucho cuidado porque ese ejercicio es muy bueno pero también puede crear dependencia, estrés, obsesión y todo lo negativo que tú puedas echarle. ¿Vale? Así que ten mucho cuidado con este ejercicio. No sobrepasen los 15 minutos bajo ningún concepto y sobre todo no te obsesiones tampoco demasiado porque va a ir quitándose poco a poco la manía. Si tú lo tocas de forma diaria, poquito a poco se va a ir quitando. No te preocupes. Es una de las peores manías en cuanto a quitarlo. ¿Por qué? Porque va a conllevar un proceso. Hay a lo mejor manías que se quitan antes. Esta manía está calada, es muy calada en el alumno entonces hay que quitarlo de forma coherente y poco a poco. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.